La futura gestión de la zona joven de Villanueva de la Torre ha levantado las suspicacias en el PSOE local. Hace unos días el equipo de gobierno que dirige Marta Valdenebro anunció la convocatoria de un concurso para adjudicar a una organización juvenil el desarrollo de la actividad en este centro inaugurado hace un año. Los socialistas han pedido a la alcaldesa que explique cómo va a ser el funcionamiento futuro de las instalaciones dado que se busca asociaciones sin ánimo de lucro pero que puedan contratar personal para desarrollar actividades de animación. El temor de los concejales de la oposición es que sean los usuarios los que acaben pagando todos los costes de la actividad sin ayudas del ayuntamiento. El grupo socialista ha acusado al equipo de gobierno de no tener definida la política de juventud y de ir improvisando decisiones en este campo. Dice que primero contrató a dedo a una persona vinculada a nuevas generaciones del PP como asesora para los servicios de infancia y juventud y luego la despidió. Después puso a sueldo al concejal de juventud y el PSOE no entiende que se le paguen mientras se encomienda la gestión de la zona joven a una asociación. Otro punto que los socialistas no ven claro es que la asociación que sea elegida tendrá que organizar actividades para todos los tramos de edad desde niños menores de 10 años hasta los mayores de 30.